¡Golmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes y ramán! ¡Con un arsenal, va! Miles de cartuchos fueron detenidos unos individuos allá para el municipio de Tequila, en Jalisco, va! Presuntamente, policía del estado y de la dirección de seguridad pública de Zapopan recibieron un dedazo, va! Y se lanzaron a donde estaba el personal completamente armado pero cuando les llegó el Topomba, dicen que la raza ni se movió que se quedaron de A5 acá en la cantoncilla y que dijeron, ¿sabes qué? Es que esas armas ni son mías, ni yo soy de ningún cártel, ni le sirvo a nadie, va! Lo cierto es que tenían nueve cuernos de chivo, cinco AR-15, un fusil AR-18, un Gali y dos MP5, loco. Obviamente, 145 cargadores retacados de tiros, más los tiros extras que tenían, pues eso como que no habla de que eran buenas personas, ¿va? Entonces, por lo pronto, todos los delincuentillos apertrecharlos tras las rejas. En Veracruz, man, atraparon al diablo Luis Najera, pintor de oficio, pero que había filereado a Benito, una morra que se dedicaba a vender comidita, va! Pero estaba sola, Benito, un día, va! Ya pasado el lunes, martes, estaba en su cantona, vio pasar al diablito y le dijo, ¿qué onda? Nos echamos unas caguas. Y el vato le dijo, Simón, y quién sabe, ya pisteando, ¿ves cómo te pones de repente medio loco, va? Y agarró a la Benito y me la filereó, le metió 48 puntazos en la panza, loco. No quiso darle 50 porque se le hacía una exageración. Pero, man, allá en Mazatlán, va en el Hotel Bahía, ubicado en la zona turística, va! Fue ejecutado de 11 balazos cuando se encontraba en el mero lobby y frente a sus huéspedes el propietario, loco. Dicen que nadie supo nada, que nomás todo mundo estaba en su actividad natural cuando entró un comando y ratatatata sin previo aviso de nada, va! Lamentablemente, cuando la Cruz Roja llegó a prestar auxilio, el caballero de 37 años de edad, va! Era difunto. En las últimas 24 horas han muerto 10 jóvenes que estaban enfiestados, loco. Primeramente en Ciudad Juárez, balasearon a 5 morros que estaban, va! En un parisillo acá bien privado con unas morritas y todo estaba bonito el ambiente cuando de repente entran los comandos y ratatatata. Dos decesos, tres heridos, loco. Y en Nayarit tenían hasta banda, loco, unos morros. Y ahí mero entró el comando, va! Y abrió fuego contra ellos. Estaban en lo que es el Palomar, ya saliendo pa' Mazatlán ahí en Tepic, va! La raza que conocen. Hicieron una fiestilla, va! Y mataron a 8 morros, dos quedaron prácticamente en estado de coma, va! No reaccionan. Y pues el pánico en el poblado del Palomar, ya sabrás. Bueno, ya hasta aquí la información, la neta, vámonos abriendo porque ya es juez, loco. Y acuérdate que no debes andar con sentenciados porque el que anda con sentenciados se condena. Por eso, ¡corta! ¡Gracias!